El pasado 8 de junio se cumplieron dos años de un masivo secuestro en el que la dictadura detuvo ilegalmente a dos ex aspirantes presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, además a los opositores Violeta Granera y José Adán Aguerri. Sin embargo, la ola de secuestros en 2021 en el marco del contexto electoral se extendió hasta pocos meses después de la farsa electoral. En este video compartimos los testimonios de dos opositores secuestrados en ese contexto, el ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, secuestrado el 8 de junio de 2021, y Roger Reyes, secuestrado el 21 de agosto de ese mismo año. Ambos ex secuestrados fueron desterrados y desnacionalizados por la dictadura el 9 de febrero de 2023. En el caso de Juan Sebastián Chamorro tenía una cita en el Ministerio Público para el día siguiente. Sin embargo, la dictadura no esperó a que amaneciera y con lujo de violencia ordenó a los policías irrumpir en su vivienda. De alguna manera ya estábamos preparados, pero no es lo mismo estar preparado que ya enfrentarlo. Recuerdo haberme ido al parqueo de la casa para que la policía no entrara violentamente como lo había hecho en otras ocasiones en la vivienda de otros opositores y empecé a ver todos estos policías cruzándose como ladrones, como en realidad lo que son ladrones de la libertad de Nicaragua. En este caso como ladrones cruzándose la tapia. Y vi estas figuras oscuras entrando y yo levanté los brazos y le dije que aquí estaba, que cuál era la situación y entonces me agarraron en una golpiza en el momento de la captura y en ese momento pues escuché la voz de Victoria, que mi esposa, que estaba en la puerta de la casa, gritando pues que no me llevaran, no me golpearan. Y a partir de ese momento ocurrió toda una serie de 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 acciones bien rápidas, me 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 posaron y me montaron a la a la patrulla donde estaba el comisionado general Vladimir Cerda a cargo de esa de esa operación. Yo había tenido un altercado con este capitán de la policía, capitán Cárdenas, y él básicamente aprovechó que me tenía ahí en la oscuridad de la noche para y maniatado para darme un par de un par de golpes por algunas discusiones que habíamos tenido semanas antes. Tenemos que recordar, o sea, que este captura se da en el contexto de la persecución policial de más de ocho meses. Entonces, en todos estos ocho meses que estuve con la policía encima, hubo momentos de de mucha tensión, hubo golpes también en algún momento. En su momento no fue mi intención este denunciarlo y muchas discusiones fuertes por la violación al derecho de la circulación. No me dejaban salir de la casa, no me dejaban ir a ningún lado, no me dejaron ir a la a la misa de graduación de mi hija, un montón de de restricciones que no había ningún elemento legal. Chamorro considera que la prisión fue una experiencia muy dura, pero que también tuvo aspectos positivos. Y estas son elementos que te quedan marcados para siempre. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, también te deja lecciones positivas y no es que le esté deseando pasar por esta terrible experiencia a nadie, pero si ya la pasaste, si ya la viviste, por lo menos tienes que buscar qué cosa buena puede estar y que puedes sacar bueno de todo esto y se puede sacar un par de cosas muy importantes. Valorar más la vida, valorar más la libertad, valorar más la luz, la libertad de respirar, de poder caminar, el espacio físico, que los problemas de la vida tienen solución, los problemas políticos de Nicaragua tienen solución y se van a solucionar. En la misma noche, la dictadura ordenó el secuestro de otro precandidato, Félix Maradiaga, pero casi dos meses después secuestró a su abogado defensor, Roger Reyes. Desde el 8 de junio de esa fecha ya no logré regresar a mi casa porque sabía que ese mismo resultado me esperaba. No quería que la policía llegara a mi casa, entrar de manera violenta. A mí me interceptaron en la vía pública, en la carretera. Recuerdo que andaba en mi vehículo con otra persona que nos estaba conduciendo, llegamos a una estación de una gasolinera y en momentos de segundos mirábamos de que más de ocho, quizás diez patrullas nos rodearon, nos pidieron que saliéramos del vehículo, pero no fue una manera muy pacífica, como no es una característica de ellos al momento de detener a alguien en este tipo de caso. Fue una detención muy violenta. Recuerdo de que junto con esta persona que me estaba acompañando, nos tomaron parte del hombro y nos tiraron hacia el suelo, hacia el piso. Nos tuvieron ahí mirando hacia abajo y luego nos levantaron, nos montaron a la patrulla, pero todos estos pasos de manera, de manera violenta. Luego uno era el que andaba encargado de la operación, estaba en una videollamada y toma su celular, pone su pantalla, la cámara de su celular al frente y estaba recibiendo la confirmación que yo era la persona a quien estaban buscando, quien iban a capturar. Y a dos años de su secuestro y cuatro meses de su excarcelación y destierro, ¿cuáles son las perspectivas de los dos nicaragüenses? A continuar con la lucha, yo creo que las privaciones, la violación a los derechos humanos míos y de mis colegas, mis hermanos de lucha, mis hermanos de celdas, mi familia, mi país, te compromete a seguir en esta lucha por el restablecimiento de los derechos humanos, las libertades públicas y hacer todo lo que pueda estar en mi alcance para poder continuar con esta lucha con incluso más determinación que anteriormente. Esto se ha vuelto una lucha del bien contra el mal. Es un futuro incierto, la verdad que es un futuro incierto. Lo que me queda es trabajar por mi familia, lo que me queda es construir algo para mi familia y lo que me queda es seguir luchando por los que aún están presos, que no podemos quedar callados. Yo no le deseo a nadie el estar preso de la manera injusta. Tenemos más de 40 personas presas que están sufriendo y mucho, 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 mucho. Créeme, créeme que el sufrimiento es grande, lo que se vive ahí en ese sistema carcelario, el sufrimiento que la familia pasa. No solamente esa persona que está presa, pero también la familia está presa. Y ese es uno de mis propósitos, seguir siendo la voz, seguir denunciando, seguir trabajando para que no tengamos presos, para que no tengamos presos políticos en Nicaragua. Pero bajo un futuro incierto en lo personal, solo me queda trabajar, solo me queda construir ese presente, ese nuevo aire de libertad. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.